Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com En el video de hoy veremos 7 citas que son geniales Y gentiles con tu bolsillo Así que conociste a una gran chica y realmente quieres llevarla a comer y tomar algo Pero tu cuenta bancaria, tu bolsillo No ha estado muy bien en los últimos meses Amigos, siento tu dolor, pero relájate Una encuesta de SOSC.com Un servicio de citas en línea Revela que puedes anotar más puntos con una chica gastando menos Siempre te he hablado de ello aquí Así que si no lo crees, échale un vistazo a estas estadísticas sacadas de una encuesta El 68% de las mujeres solteras Dicen que prefieren una cita realista y menos costosa Y el 72% dice que han tenido una cita gratuita que ha sido exitosa ¿No estás convencido? Un enorme 83% de las mujeres dicen que prefieren ir a una cita divertida que cuesta menos de 25 dólares Que derrochar en una cita cara ¿Cómo puede ser esto cierto? La realidad es que las mujeres sienten una gran presión cuando son bombardeadas por un montón de lujos Sobre todo desde el principio Esto significa que si se te ocurre una actividad más creativa o rentable Ella realmente puede relajarse y divertirse Y tú también puedes hacerlo Pero, ¿qué puedes hacer? Tengo eso cubierto para ti Aquí hay 7 encantadoras y asequibles opciones Para una primera cita que tu chica no olvidará pronto Ahora, ve por ella, amigo Noche de artes Casi todas las ciudades tienen una noche de artes en estos días Si sucede que ambos aprecian el arte de calidad Ustedes pueden hacer eso Si no, puedes apreciar el arte hipster Que a menudo llena las noches de artes Es una manera divertida de pasar el rato Y sin la presión de ser el centro de atención O hacer toda la conversación Por supuesto, si ambos no saben mucho a lo que el arte se refiere Puedes llevarla a un museo o galería Sé creativo Otra cosa Hacer senderismo también Esta me encanta muchísimo Para un hombre activo El senderismo es otra maniobra sólida Para ir en una primera cita Ustedes dos pueden disfrutar Pasar el día juntos Sudando y admirando la belleza de la naturaleza Siempre hay mucho que ver y discutir Si tienes ganas de hacer silencio Y observar el paisaje Se puede hacer eso también Además, con la soledad de los bosques Y si las cosas se ponen un poco calientes Nadie los podrá detener Tercero Cocinar Cocinar Hay algo acerca de dos personas trabajando juntos Hacia una meta común que los une Además, puedes ganar puntos mostrándole a tu chica Que puede cocinar incluso la más simple de las comidas Aunque esto también es cierto para el baile Por aquí no tienes que preocuparte Porque otros chicos quieran abordarla en tu cocina 4. Eventos deportivos Los eventos deportivos pueden ser divertidos Incluso para las personas que no les gusta el deporte Sobre todo si estamos hablando de béisbol Y el ritmo lento del juego ofrece una gran cantidad de tiempo De inactividad para hablar o tomar algo Aunque como regla general No debes tomar más de lo que ella tome No tienes que comprar las entradas más caras Las ligas menores Y tu equipo local Proporcionará el entendimiento necesario 5. Un show de automóviles Si en tu ciudad hay exhibiciones de autos Buenísimo Exhibiciones de autos Son como galerías de arte Para aquellos entusiastas de autos Y muchas chicas les encanta Hay mucho menos pretensión Que en una exposición de arte Además A menudo son al aire libre Haciendo de esta la manera perfecta Para pasar una relajada noche de verano Si sabes sobre autos Tienes la oportunidad de impresionarla Y siempre hay algunas cosas para ver Incluso Si ni siquiera sabes como Bombear el gas De tu propio auto 6. El boliche macho Las boleras no son solo para los hombres de edad Llamados Lou Son divertidas Casuales Y permiten mucha interacción Siempre puedes usar el viejo truco De ayudarla con su postura Y... A ella le... Y a ella le parecerá gracioso Eres malo para el boliche ¿A quién le importa? Solo son bolos Variaciones igualmente prometedoras También puedes incluir el mini golf El campo de prácticas Y el salón de billar Tú decides macho 7. Unas vacaciones locales Como le digo yo Donde quiera que vivas Lo más probable Es que haya todo tipo de cosas locales Que nunca has experimentado Que los turistas no se pierden Busca una guía de viaje O investiga en línea Y echa un vistazo a lo que tu ciudad tiene por ofrecer Esto funciona especialmente Si la chica es nueva en la ciudad Dicho esto Incluso un nativo probablemente evita los lugares turísticos Mientras que en un secreto desea visitarlos Muéstrale un lado de la ciudad Que nunca ha visto Y esto es todo macho Te recomiendo ahora Que si te gustó este video Me des a me gusta Y sobre todo Que veas ese enlace Que está aquí en la descripción del video Dale click allí En la siguiente página Coloca tu nombre Tu correo E inmediatamente tendrás acceso a mi libro Donde te mostraré los pasos exactos Para seducir a una mujer Si macho También tengo muchísimos más regalos para ti Ya lo sabes macho Haz click aquí abajo En ese enlace que ves En la descripción del video En la siguiente página Coloca tus datos Y te espero del otro lado Por tu éxito conquistando Las mujeres más hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como guión conquistar a una mujer punto com Chao La 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 pitch La, 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 la.